Por Colombia y Olimpia, empataron dos a dos, pero que horror del arquero de Olimpia Va a enviotear Eder Hugo Almeida, uno de los más grandes arqueros A cualquiera le puede pasar, goles tontos hasta a los grandes le hicieron alguna vez Gustavo Guerrero, el barbudo delantero de Por Colombia